muy buenos ciudadanos hoy vamos a ver el informe mensual de escuadrón 42 y es lunes a ver qué más nos depara la semana chicos ponernos cómodos vamos a hablar un poquito de las últimas mejoras de septiembre bienvenidos comenzamos entonces bueno pues informe mensual en el cual pues ya le he puesto aquí traducido al castellano y lo que está diciendo aquí pues es un momento emocionante dentro y fuera del universo con el próximo lanzamiento de la 321 y el regreso de la citizen con consultar el informe del informe mensual para conocer los ajustes finales al contenido de experiencia etcétera etcétera a características inteligencia artificial característica en septiembre el equipo se centró en la reorientación de la animación hombre mujer asegurándose que los personajes femeninos de pyro estén al mismo nivel que sus homólogos masculinos la orientación de combate y animaciones es decir que cada uno tiene su estilo cada uno tiene su forma y como de costumbre hacen primero lo del hombre después termina ni hace con la de la mujer así que bueno pues visto en cuanto el código el equipo de trabajo de rendimiento del universo persistente para el próximo parche dice que también resolvieron problemas que involucraban a los npcs que no reaccionaban cuando los jugadores les apuntaban con las armas y han corregido errores con ranuras de alineación utilizables que no funcionaban según lo previsto vale arreglando todas las características de la y a que tienen que prestarle mucha atención y por tecnología de la y a dice que continúa desarrollando varias funciones a largo de septiembre incluido los voids y la herramienta apolo y comenzó a centrarse en las mejoras de rendimiento y pulir las funciones existentes esto lo hemos leído ya en el informe de squadron 42 que yo ya lo habréis visto en los voids ya lo estoy mirando errante huyendo inactivo muerto de los boys son una simulación de pájaros básicamente es una simulación de los pájaros que por ahí dando vueltas y como funcionan como van bueno es una manera de hacer una manada una manada no una banda de pájaros así más más realista después el tema de la herramienta de apolo de la substitución el equipo completo el panel de información de errores que proporcionará información detallada sobre los problemas de comportamiento etcétera ayudará a los diseñadores a detectar y a resolver los problemas vale mejor algunas cosas mejoras de calidad de vida vale también realizaron mejoras de rendimiento y el equipo lanzó cerca de sistemas que afectarían el rendimiento de los servidores dedicado y optimización en la forma que se calculan las islas de navegación etcétera etcétera básicamente mejoras en el rendimiento de cómo funciona la y a dentro de esas islas de navegación que es básicamente esos espacios por los que pueden caminar y por los que no recordar que hasta hace no tanto no había ningún tipo de y a en un planeta bueno pues ahora sí y dependen de esas islas de navegación pero consumen más de la cuenta así que están arreglando los el consumo lo que tiene cada una de ésta dice que se arregla pequeña actualización y una funcionalidad del sistema para evitar colisiones para para evitar colisiones tiene soporte para omitir e ignorar listas tal y cobre bueno cuando se mueven juntos un grupo como ya hablé en el otro día en lugar de traspasarse o traspasarse como en otros juegos pues tratan de evitar chocarse para los npcs que utilizan tipos de carritos carros del tipo troll y no de la compra o empujando cosas o cositas así se han realizado mejoras para evitar colisiones y mejor se han mejorado componente del carro que activará regeneración de la malla de navegación cuando deje de moverse probablemente esto signifique que los carros que los dejan por ahí tirados pues lo mismo pues se pondrán de pie o tratarán de no hacer barricadas de carros como ya hemos visto en otros casos vale con respecto a los nodos de subsunción del diagrama de flujo el equipo ahora puede generar nodos a la con entrada dinámica basada en la descripción del evento de subsunción esto ayudará a los diseñadores a escribir comportamientos más complejos para npc y misiones yo creo de esto ya hemos hablado en el pasado a lo mejor no con esta descripción exacta pero básicamente es que cada vez que tú entras en una nube de probabilidad donde puede pasar algo pues si ellos tienen en ese diagrama de las cosas que pueden pasar y las que no que se hace todo automático en la entrada es dinámica y se basa en la descripción del evento en concreto pues hace que las misiones pueden ser diseñadas de manera más compleja y mejores así como los comportamientos de los npcs así que me parece bien y después dice que el equipo de iatech también apoya la versión de la 320 de la citizen con y los equipos de escuadrón 42 perfecto el equipo de animación el mes pasado pues ha estado trabajando en garantizar que todas las animaciones masculinas estuvieran disponibles también para el personaje femenino fantástico el equipo de personajes de arte en septiembre el equipo de arte ha terminado el traje de cazacabezas del head hunter y progresa con el traje de dusters volver o sería como una mala traducción no pero bueno además de esto el equipo de arte conceptual del personaje exploró ideas para mochilas médicas de fauna y preparó hojas de entrega para un traje de carreras que están trabajando en trajes varios el equipo de arte de naves y que en eeuu se ha completado la nueva variante de un vehículo y actualmente se está realizando una corrección finales de errores y pulido vale una variante de una de un vehículo que ya tenemos bueno pues ni tan mal no después en white box tenemos el uno que ya dice los nuevos mencionados anteriormente el informe de que está a punto de finalizar pues lo que vimos fue en la nave médica en el último en el último inside star citizen así que pues estarán terminando la fase de white box de la nave médica y estarán entrando por ser la siguiente dice también separar el modelo de las variantes vale en la web apreté me salta una línea el mes pasado el equipo resolvió algunos de los problemas de espacio y optó por camas más pequeñas con una distribución más ajustada vale también podría estar hablando perfectamente de de las nuevas naves de crusader que ya sabéis que empiezan ahora la entrada la primera la bombardera y después la normal que bueno que a lo mejor pues esto estaban trabajando tener en cuenta que esto es el informe del mes pasado no no sé bueno el contenido de la sant santio que hay que la vimos el otro día está casi completo incluido animaciones de la cabina el pase de datos interior también está casi terminado de daño 6 incluido un nuevo mapa generado específicamente para aopoa que es la marca que genera que lleva estas naves dice la próxima tarea incluye el pulido de iluminación antes de pase por los niveles de detalle vale y finalmente se continúa trabajando en la jugabilidad con un haz de tractor remoto que esto que ya sabéis que entra también así que pues ahí está el equipo de audio el mes pasado el equipo de audio se ha centrado en piro como no asegurándose que implementarán todos los efectos de sonido esenciales también han terminado la tarea para varios naves que están por llegar y están trabajando activamente el nuevo propulsor propulsor de audio y el sistema de componentes nuevo propulsor de audio correcto está mal traducido están trabajando en el nuevo audio de los motores y de los sistemas de componentes que más comunidad bueno además de corregir redes esenciales el equipo de audio perfeccionó las tecnologías de resonancia introducida recientemente y continúa desarrollando el sistema cual comunidad del mes pasado lo bueno la comunidad la gente hace fiestas esto lo otro pim pam punta dice aquí se hizo también los jugadores que hicieron algo para obtener una insignia de espectro única por la desaparición de port olisar adiós grande grande por olisar ahora allí está el serafín que bueno está bien sin más y después aquí la gente haciendo barcítice y todo eso vale economía el equipo de economía instaló tiendas en tres estaciones del punto de salto para proporcionar a la hulce y a otras naves de carga pues zonas de rutas de comercio adicionales también están trabajando para reequilibrar el comercio de productos básicos en instanton y piro como parte de una iniciativa más amplia para mejorar la experiencia de juego para transportistas y comerciantes luego el equipo de economía ha apoyado a otros equipos como el de interactuables y el de arte de personajes para bueno pues precios para el equipo de los jugadores y por último se completó la herramienta que extrae datos de juego en vivo para ayudar a informar de la rentabilidad de varios naves bucles de juego y ayudar a equilibrarlos básicamente todos aquellos que hayáis encontrado ese bug fantástico de no si yo mineo justo aquí y entonces lo vendo justo allá y hago estos dos ocho horas al día me hago multimillonario en un momento pues eso no lo quieren quieren que la gente juegue no que encuentre exploits así que pues ya sabéis motor a lo largo de septiembre una gran parte de la atención de los equipos del motor de núcleo del minuto y el de físicas y entidades estuvo en el soporte de lanzamiento vale esto incluyó optimizar códigos siempre optimizan código de hecho va mucho mejor que antes yo no sé vosotros últimamente está entrando para buscar los cascos de halloween que por cierto no he encontrado ni uno y será por la hora que me conecto y la cuestión es que va mucho mejor va mucho 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 mejor ni comparación analizar el consumo de memoria del lado del servidor y corregir pérdidas de memoria estas mejoras aparecerán en lanzamientos públicos durante los próximos meses además los equipos de núcleo de coretech respaldaron la hulza y sus requisitos únicos muy bien además del trabajo de lanzamiento los equipos implementaron star build el sistema de creación de código personalizado y actualizaron visual studio a la versión de 2022 lo mismo vais un año tarde en el renderizador continuaron las transiciones hacia la versión final de gen 12 bien esto incluye habilitar el render graph que puede utilizarse la mejor gpu con menos costo de cpu que eso es absolutamente absolutamente mandatorio necesario absoluto absolutamente absoluto para star citizen que tira de cpu muchísimo y necesita tirar de gpu para que el ordenador no pete el equipo también eliminó varias api de acceso a gpu heredadas es decir antiguas y que no funcionaban bien incluida en map and drive discard vale que no será compatible con gen 12 debido a la complejidad del código de bajo nivel además el sistema de streaming recibió mejoras dice así ya no necesitamos mantener una ruta de código separada en su lugar actualizar todos nuestros objetivos desde la devolución de llamada del renderizado esto reduce la complejidad del código ya que sólo necesitamos mantener una única ruta de código en el futuro y también reduce el consumo de memoria el equipo de motor luego este equipo también ha agregado modos de depuración estrictos y comprobaciones de alto nivel para que el código equus que no sé lo que es detecte e informe lo antes posible de las condiciones de también el lado porque por las condiciones de carreras hubo que no no sé exactamente una carrera disculparme también el lado del sistema de entidades se agregaron controles más estrictos a las funciones de acceso de entidades bla 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 que ocurre sus procesos donde esté permitido bien para el editor se dedicó tiempo a habilitar el código de transmisión de entidades para permitir a los diseñadores trabajar con una cantidad significativamente el contenido del pv más fácilmente vale es decir el propio editor que del juego que ellos utilizan están permitiendo trabajar con más cantidad de contenido del pv en el editor y esto le hace pues que bueno pues que sea mejor mejor más fácil y mejor para todos esto dice que el mes pasado cuando el equipo primero tuvo que poner en funcionamiento las bases de transmisión esto hizo el mes pasado cuando el equipo está esta traducción está como el culo de google tío estás fallando esto se hizo en la semana el mes pasado y este equipo empezó como la fundación así del equipo del equipo de streaming el equipo de transmisiones valiente frase más traducido en el editor también tiene más complejidad que el juego puro ya que los objetos se pueden modificar perfecto en el aspecto de las físicas del juego que por cierto están bastante bien el equipo está añadiendo numerosas mejoras en la simulación que se revelarán próximamente wow próximamente vaya se revelarán próximamente es la cilicen con que por cierto estamos a 9 de octubre y es el 20 no hay 21 si no recuerdo mal por ahí o 24 25 cuando es no sé 21 22 o por ahí vaya que no falta nada que es algo que más finalmente los equipos de motor apoyaron los equipos de enred en server machine y trabajaron los equipos de ubicación para hacer un uso más eficiente de los recursos del motor a más bajo nivel lo cual pues está perfecto características personajes y armas además de corregir una cantidad significativa de errores para la 320 significativa muchas de las características trabajadas este año recibieron una segunda revisión para mejorar la calidad y la sensación por ejemplo la mecánica de deslizamiento vio curvas de velocidad actualizadas con una aceleración inicial más pronunciada junto con efectos de pantalla mejorados cuando dice deslizamiento sí después para el nuevo conjunto de movimientos boca abajo se trabajó para estabilizar las muñecas del personaje del jugador a la vista en primera persona y se realizaron algunas actualizaciones iniciales aunque el equipo ahora tiene un plan más a largo plazo para mejorar aún más estas imágenes el equipo de jugabilidad no características jugabilidad este equipo continúa trabajando para lanzar el equipo de track del tractor vip no del rayo tractor para las naves incluido una actualización del hat para el salvaging yo creo que esto es de lo que estábamos estuvimos viendo el otro día y bueno están trabajando en el hat no es lo que es en la en la visual en esta información que te da la propia pantalla se han realizado corrección de errores para 320 problemas de inestabilidad el equipo también ha logrado avances significativos en el salvaging estructural vale características el equipo de misión vale dice que ha continuado trabajando para la modularidad de la experiencia de los nuevos jugadores el mes pasado en new babach vio su primera versión funcional y el equipo actualmente se completa en pulir vale experiencia de los nuevos jugadores del juego siempre es importante porque estás dicen cada vez es más complicado cambian las letras o sea cambian los accesos directos de una versión a otra y a veces como carajos pongo yo esto que se ha olvidado y eso es nosotros que más o menos sabemos solamente está ausente un tiempo pues imagínate alguien que empieza desde cero está diciendo requiere una curva de aprendizaje interesante que también se trabajó en varios contenidos de misión incluida la red la reactivación de las misiones de la plataforma de crusader que me parece perfecto que tentativamente pasa su revisión para ir o no ir o sea que no lo que no fue el bloque runner también avanzó en el desarrollo para las pruebas de juego internas y comentarios vale lo que es runner es un es un saltador de es como a ver como digo yo la traducción ahora esto siempre es una nave para saltarse los bloqueos no como que se refiere a algún tipo de misión en concreto de bloqueos de naves no una zona bloqueada por otras naves y otra que es tan rápida que evita lo que hay o lo que sea os oculta y pasa no supongo que se refiere a las misiones internas que están haciendo un desarrollo para los este tipo de naves no la visión de robar evidencias pasor no pasa bueno pues se ha activado para la 321 o sea que la quieren poner mientras que eso ya hablamos el otro día mientras que una el diseño de una versión de mensajería de carga de robar recupera la producción para se realizó una mayor pulido del data haste incluida pruebas de juego internas en preparación para su debut data haste entiendo que será para el transporte de datos el el sit of horizon era cual era la palabra de si de si eje si eje como era asalto asedio el asedio de horizon de la 1.1 entró en la fase qatr que nos lo que significa donde se probará para detectar problemas de estabilidad y rendimiento antes de su futura activación yo la verdad es que el asedio de horizon lo disfruté bastante y mira que jugué solo la gente que jugaba en equipo disfruto más no pero solo incluso solo se iba bien el equipo también continúa analizando y equilibrando el sistema de manifiesta de carga para misiones de recompensa y salvamento y se propusieron diseños para objetivos de reputación a largo plazo también al meterse en naves ajenas se ha pasado a la revisión está acercándose al listo para su lanzamiento esto es lo que vimos en el inside star citizen el equipo de características centrados en vehículos dice que en septiembre el equipo del vehicle gameplay se centró en la corrección de errores y el soporte de calidad de vida para la 320 el equipo de vuelo de salud y estabilidad de algunos de las naves se ha modificado para mejorar también el equilibrio en general vale pero es que esta esta frase tú la pegas en todos los parches y te vale porque siempre estarán equilibrando reequilibrando para que todo vaya mejor no sé qué el equipo también brindó soporte en funciones para el resource network permitiendo que los elementos colocados dentro del contenedores de objetos interiores se conecten a la red como puertas y luces vale gráficos y programación de efectos especiales y tecnología planetaria en septiembre el equipo de gráficos avanzado con varias funciones en desarrollo por ejemplo los nuevos sistemas de renderizado y simulación de agua ahora tienen sus componentes fundamentales completos y actualmente se están equilibrando para garantizar que se vea bien la enorme variedad de condiciones del juego vale masas de agua grande en juegos me parece perfecto que tienen que estar bien iluminación y desiluminación investigación y desarrollo sobre la iluminación global se fusionó con la rama principal para que funcionen varias ubicaciones del universo persistente sin embargo queda mucho que trabajar por hacer incluido aspectos importantes como zonas móviles personajes y optimización es decir bueno leo lo último y explico también continúa trabajando en varias características a largo plazo como el soporte de fuego y un evento de oclusión del espacio de la pantalla para que las nubes de gas aumenten su detalle de iluminación y soporte para el mail storm el sistema de destrucción física vale el tema de la iluminación global es muy interesante porque estamos hablando de lo que originalmente tiene que ser siempre nos han vendido que esta citizen tiene el centro del universo del sistema tiene su sol y ese sol pues ilumina a los planetas que tiene alrededor y toda la iluminación proviene de ahí pero claro son muchas veces no casi no es en tiempo real aquí yo creo que están viendo a ver cómo se hace y para ubicaciones que ya están estáticas no hay problema pero claro el problema viene cuando hay zonas móviles personajes y la optimización de esto no porque hacer un trazado de rayos en tiempo real para un universo completo yo te digo que no marcas en el juego el mes pasado el equipo de marcas de marcas de comida ropa avanzado señalizando con la navegación para el exterior de instalaciones subterráneas vale y también crearon hologramas y montaron señales de navegación para un próximo evento interactuables el equipo de interactuables ha progresado con diversos contenidos próximos incluido la variedad de accesorios de nuevo estilo y apoyo el desarrollo continuo de nuevas instalaciones subterráneas aquí tenemos una imagen muy interesante de cómo es una especie de de kit de primeros auxilios que tiene medpen ahí en puestos y después tiene la cajita que se abre con la pistola de curación podría ser interesante tener de estos y con sus recambios no sus preparados para tener que tenerlo en la nave tenerlo en las estaciones para si hay alguna cosa así para andar y curando a la gente parece muy interesante el concepto después su aplicación real no sé hasta qué punto será será pero bueno ahí está y bueno tiene su asa y todo para llevarlo como un maletín a lo mejor los médicos llevan no solo lo suyo sino es un pack extra o los repartirán por ahí cualquier historia el equipo de iluminación o como aquí dicen el equipo encendiendo el equipo de iluminación ha continuado su trabajo en múltiples iniciativas se han centrado principalmente en pyro porque pues evidentemente están con ello en piro aunque aquí pone prío y aunque también se realizaron mejoras de rendimiento en estanto bueno pues siguen con lo suyo pues ya está si es que este piro pues digo una cosa como tarde en cada el sistema que pretenden hacer todo esto el equipo de alquileres y el equipo de ubicaciones continúa desarrollando una variedad de ubicaciones nuevas para piro también se trabajan en varias ubicaciones heredadas en busca de mantener el sistema es tanto más amplio y apoyaron el equipo de misión features el de misiones para sus primeras sus siguientes iniciativas iniciativas los equipos de sandbox y organics avanzaron con varias ubicaciones próximas incluida incluido piro y las nuevas instalaciones subterráneas ya sabéis que las instalaciones subterráneas les están dando muchísimo bombo aquí tenemos alguna imagen en la que se ve pues eso la parte de exterior de las instalaciones aquí también podemos ver una imagen exterior y después bueno ya hemos visto en muchos insights anteriores pues todo lo que tienen pensado para estas instalaciones por dentro mucho trabajo que no sé hasta qué punto y sentido supongo que hay que mantener al equipo ocupado narrativo al principio de septiembre el equipo de narrativa soluciona errores restantes para el lanzamiento de la 320 de cara al futuro el equipo completo el trabajo en otro lote de misiones para organizaciones y pandillas de piro además continuaron trabajando en misiones de las tanto en incluida el broca y brunner data heist es decir el de saltarse los bloqueos y transporte de datos también se escribieron guiones para sistemas informáticos automatizados que se utilizarán en misiones nuevas ubicaciones el equipo de narrativo continúa mejorando la vida de la idea en estanto en tanto como empire con patrones de comportamiento más naturales y se llevaron a cabo varias discusiones centradas en cómo capturar mejor la sensación de piro en función de cómo se comporta la población de los npcs de las estaciones y puestos de avanzada pero amor pero si no funciona el barman que se va a comportar los npcs de las estaciones en el sitio web se publicaron la guía para la santo acá y otros aquí no sé cuántos que invita a la reflexión así como una variedad de entradas de la galactypedia los suscriptores también pueden leer información adicional cada dos meses es el jump point muy bien servicios online en septiembre el equipo de servicios online trabajó en el seeding service el servicio de semillas de semillas entiéndase electrónica no vais a plantar árboles un nuevo servicio de estrella para el server machine este es un servicio rpc de c++ que lee los datos del archivo de juego para generar bases de datos globales de cementerio y de fragmentos mediante el servicio entity graph es decir que es un servicio g rc rpc que no sé lo que es pero c++ pues lenguaje de programación que lee los datos del juego para generar bases de datos y fragmentos y cosas que están de cementerio entiendo que sean de cosas borradas y tal mediante el servicio de entity graph vale se inició una refactorización de persona de personalización de personajes con el objeto de reemplazar el backend utilizado por personalizador actual para aprovechar tanto los servicios de derechos como el de identidad para reducir la carga de la base de datos e iniciar sesión y conservar el adn y la personalización de todos los parches vale o sea lo primero están trabajando en el sistema de semillas no para que el servicio estrella del server machine bueno que va a coger datos de nosotros para tenerlos ahí atentos y trabajar con el entity graph y tenerlo más a mano y que es algo mejor para todos bien y después la refactorización de personalización de personajes es decir cuando te haces tu personaje principal básicamente lo que quieren es reducir la carga que tiene la creación de personaje en cada uno de los parches no y conservar la creación de nuestros personajes entre partes y que no tenga tanto impacto a la hora de la carga de comenzar supongo entiendo el equipo también continúa actualizando el y si antichet en un intento de eliminar los falsos positivos e implementar sanciones en el futuro es decir el programita que tenemos antichetos para aquellos que sois unos chetillos no también se dedicó mucho tiempo la investigación de bases de datos para resolver algunos de los recientes problemas de estancamiento y explorar otros posibles proveedores de bases de datos vale tienen algún estancamiento ahí que no deberían y investigación y desarrollo trabajo en una variedad de actualizaciones importantes para el motor que pronto se mostrará a la comunidad es decir os lo traduzco os traduzco la traducción el equipo de investigación y desarrollo ha sacado una serie de cosas que se que que funcionarán regular o no han implementado todavía pero que nos la van a enseñar en la civil 5 arte tecnológico de animación el equipo de text animation apoyó numerosos equipos a lo largo del proyecto con una amplia variedad de tareas de animación incluida la implementación y el mantenimiento de activos me encantan las frases que no dicen nada el equipo de animación ha estado trabajando en animaciones para mantener manteniendo los activos que ya están se lograron grandes avances de creación e implementación de criaturas en todo el universo persistente como parte de esto se trabajó en conjuntos de herramientas para la creación e implementación de proxy de física y de rigging esto me gusta más esto tengo ganas de ver algo de turistas las que sean que yo me jugó leo meñique porque antes antes decía mejor a la mano no me juego cortarme las uñas que lo mismo es todas las criaturas entrarán cuando entre piro no entrará todo ahí o lo mejor entrarán todas en piro y después la pondrán en estanto no lo que sea las llamadas comunicación y diálogo es que están los planetas de estanto en lo mismo no no están muy bien para albergar vida no las llamadas a comunicación y diálogo también fueron un poco importantes en septiembre con el objeto de crear contenido rápidamente vale esto ha sido un gran éxito y reúne muchos procesos manuales largos con un conjunto de herramientas singular con una excelente interfaz de usuario vale y finalmente continuaron proporcionando caras adicionales para el juego proporcionando mucha más variación a las poblaciones de npcs bien pues proporcionarnos las también a nosotros que estoy cansado de ver siempre lo mismo interfaz de usuario además de la depuración para la 321 y versiones futuras la interfaz de usuario admitió funciones de emisión en las pantallas de bloca y runner y con retoques finales para otro mandato en curso vale el equipo progresó con la aplicación reputation y agregó nuevos estilos a las tiendas de artículos actualmente están haciendo pruebas finales de las pantallas de las exclusas de aire de piro estamos hablando de interfaces y por último efectos visuales dice el mes pasado el equipo de efectos especiales ha progresado con una variedad de ubicaciones en piro también se ha trabajado en varios vehículos y en uno de ellos ya se completó y también se centraron en la optimización y corrección de errores de la tenis rey muy bien o sea como ya podéis habéis visto todo gira alrededor de piro bien bien están trabajando se resumen trabajan mucho en piro trabajan en ubicaciones que están en piro están trabajando en iluminación de piro están trabajando en alima en animales que no están aquí todavía y al menos un par de cosas el equipo de motor y el otro equipo de no sé qué más que las van a presentar próximamente es decir si dicen bien pues este es el informe mensual de septiembre no es el mejor informe que he visto pero tampoco es el peor así que nos podemos dar con un canto los dientes chicos gracias por estar aquí conmigo hoy el próximo vídeo dentro de poco porque estoy en racha probablemente empieza a subir contenido de los circuitos de carreras naves etcétera así está la cosa aparte de la información que vengan esta semanita y las que vienen claro chicos un beso abrazos os quiero nos vemos en el próximo capítulo suscribiros y toda la pesca no